El amor que tú me das me hace feliz, me hace vibrar. Es que yo te voy a decir que como yo nadie te amará. Hoy te diré, piénsalo bien, me puedo arrepentir y sola quedarás. Y si tú crees que te voy a rogar, sé que bonita estás, piénsalo bien. El amor que tú me das me hace feliz, me hace vibrar. Es que yo te voy a decir que como yo nadie te amará. Hoy te diré, piénsalo bien, me puedo arrepentir y sola quedarás. Y si tú crees que te voy a rogar, sé que bonita estás, piénsalo bien. Hoy te diré, piénsalo bien, me puedo arrepentir y sola quedarás. Y si tú crees que te voy a rogar, sé que bonita estás, piénsalo bien.